Podcast Roger Esuidorowicz 2022 Número 11 Historia de la odontología Horace Hayden en colaboración con Chapin Harris, inventa la odontología moderna al fundar la primera escuela dental del mundo. The Baltimore College of Dental Surgery y el grado de DSO Doctor en Cirugía Dental. Además iniciaron la primera sociedad dental del mundo, The American Society of Dental Surgeons, ASDA, que posteriormente se transformó en la American Dental Association. En 1848 Giovanni Darkoli recomienda el relleno de cavidades con oro y 1848 Waldo Anchett patenta la silla odontológica. En 1866 Lucy Hobbs será la primera mujer en obtener el título de DSO en el Ohio College of Dental Surgery. Dos años después, se colocan las primeras incrustaciones en porcelana cocinada para rellenar cavidades extensas. En 1871 James Viol Morrison patenta el primer taladro dental mecánico, que permitió que la odontología se viese como una profesión de vanguardia. ¡Aun masohada!